Y son las 8 en punto de la mañana de hoy martes 13 de febrero y comenzamos con estas imágenes en vivo desde las carreteras específicamente desde Manfield, Massachusetts. Ahí está nuestro camión trueno haciendo el recorrido por las vías de tránsito. Se puede ver que ha comenzado a nevar y que los camiones quitan nieves y también los que añaden sal a las vías de tránsito están tratando lo que son las carteras a través del estado. Vamos ahora a pasar con imágenes que nos comparten ustedes los televidentes, en específico Luz Calderón desde East Hartford me compartió a través de las redes sociales esta imagen en donde muestra los acumulados de nieve ya hacia Hartford. De hecho, vamos a hablar de esos acumulados actualizados porque tenemos casi 5 pulgadas hacia East Hartford, mientras hacia Bristol, Connecticut, 4 pulgadas hacia East Farmington, específicamente en una colina o montaña. Ya se han reportado casi 5 pulgadas y media de nieve hacia Pestock, Rhode Island, 2 pulgadas hacia West Warwick, 2.7. Pero ahora vamos a retomar comunicación con nuestra compañera Jennifer Sanguano, que sigue ubicada allí en Hartford, para que nos diga cómo sigue la situación allá y hasta cuánta nieve ella cree que ya ha caído allí. Bueno, Abimael, aquí continuamos justamente sintiendo, sobre todo se podría decir una brisa bastante fuerte y nieve que continúa cayendo. Y es eso lo que nos dicen justamente incluso los trabajadores que ahora mismo están limpiando aquí las aceras, que es lo más desafiante. Y es que esa nieve continúa cayendo con fuerza y se sigue acumulando. Ellos están aquí desde la madrugada, me contaban, son un grupo de trabajadores hispanos que ya planean quedarse aquí hasta más tarde limpiando esta nieve. Ustedes pueden ver un poco aquí los edificios. El viento continúa siendo bastante fuerte y es eso justamente lo que les mencionaba al inicio de todo esto, que es lo que está haciendo muy difícil la limpieza. Y también incluso para los camiones aquí en las calles. Vemos un poco más de movimiento temprano, no veíamos muchos carros, ahora ya vemos autobuses justamente que se están movilizando en estas calles. Un poco más de limpieza e incluso personas caminando hacia sus lugares de trabajo, reportándose a sus tareas diarias. Sin embargo, la recomendación continúa siendo la misma. Si va a salir, tenga mucho cuidado, maneje con precaución y pues cuídese y abríguese también en esta tormenta de nieve. Regreso contigo a los estudios, Abimael. Muchas gracias, Jennifer. Ahora vamos a dar paso a lo que es la imagen de radar más reciente. Como puede ver, ya es más notable. La presencia de este sistema lleva aproximadamente unas tres horas nevando hacia Connecticut, pero ya comienza también a nevar hacia Holyoke, la región de Springfield, también hacia Worcester. En Boston estamos teniendo la transición de lluvia a nieve. Así que en Boston principalmente algunas lluvias ligeras, mientras que entre Providence, la región de Plymouth, comienza a incrementar lo que es la intensidad de la nieve. Pero esos lugares donde está nevando bastante ahora mismo son lugares como New Haven, también hacia Waterbury, la región de Hartford y, por supuesto, entre Providence, la región de Brockton y Plymouth. Y el Valle de Mermac ahora es que está viendo el deterioro en el tiempo, así que muy posiblemente ustedes se hayan levantado y se hayan preguntado en dónde está la nieve, pues la nieve ya va en camino. En cuanto a ese pronóstico actualizado de acumulados, quiero que sepan que todavía estamos pronosticando que sectores, sobre todo de Rhode Island y también el sureste de Massachusetts, estarían alcanzando cerca de 8 pulgadas de nieve entre Boston y el Valle de Mermac de 2 a 5, así que todavía queda nieve por caer. Esta nieve va a estar con nosotros hasta después del mediodía, así que ese momento pico será la próxima hora, continuando hasta la 1 de la tarde. Ya después de las 2 comenzará poco a poco a retirarse el sistema. Vamos a gozar de un día de San Valentín mañana miércoles tranquilo, pero para el jueves nos depara otro sistema. Sería el segundo, pero no el último, porque también tendremos otro sistema para el fin de semana. Así que ya sabe que para mañana excelentes condiciones, tiempo soleado, pero muy ventoso, temperaturas de los 29 a los 37 y ya entonces a largo plazo para el sábado también vamos a tener a otro sistema. Este es el pronóstico hacia Hartford, mientras tanto hacia Boston situación bastante similar. Y por supuesto nosotros regresamos a las 9 en punto con más información y más reporteros a través de Nueva Inglaterra, así que muy pendientes a nuestra cobertura continua.